Fue una noche memorable. 194 estudiantes del último año de MCPS fueron honrados por sus logros académicos en una ceremonia especial en el Centro de Música de Strathmore. Se han trabajado, se han hecho sacrificios y serán líderes maravillosos. Esos son los tipos de personas que queremos apoyar. Estamos agradecidos por su investimiento en nuestro futuro de los Rails y las familias O'Neill. Gracias. Cada uno de los estudiantes del último año recibió una beca de 10 mil dólares de la Fundación Norman E. Fruits Rails para ayudarlos a continuar su educación universitaria. Pues me siento muy orgulloso y siento que esto es como una culminación de todo el trabajo que he hecho sobre toda mi carrera de batillerato. Estas becas honran los legados de Ruth y Norman Rails y Patricia O'Neill, miembro del Consejo de Educación recordada por su compromiso con los estudiantes de MCPS. Me encanta ver tantos estudiantes de todas partes del condado, de todas las escuelas, sus papás, en un lugar tan bonito aquí como Strathmore y realmente celebrando lo que han logrado en su último año de estudio y lo que van a hacer todavía. Vengo de una familia de inmigrantes y trabajan muy duros y esta beca me va a ayudar mucho porque mis papás no hacen mucho dinero. Quiero ser política, no es carrera, vale mucho dinero y quiero ir a law school también.